¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡A ver, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Grasa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué ridica láctica, audiencia! Es que, pues, así pasa, ¿verdad? Pero oigan, miren. ¡Está sonando el teléfono! Seguro quieren que cante la canción de nuevo. Vamos a ver quién llama hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Quién habla? Juanito. Ay, ya te extrañaba, Juanito. ¿Cómo estás, Juanito? Doctor, estoy un poco preocupado. Lo que pasa es que mi abuela siempre me quiere dar de comer. Dice que estoy muy flaco y yo ya me llené, pero dice, come otra vez, come otra vez, come otra vez. Así pasa con las abuelitas. ¿Se como? ¿A qué hora comen en tu casa? No. Oye, no, pues, mira, es que a veces nos falta cómo poder demostrarle a la gente lo que sentimos. A mí, ¿saben qué me pasa? Con mi amiga Cuchara. Luego quiero hablar con ella y no se deja. ¿Por qué? Porque estoy, Cuchara, Cuchara. Y no voltea. ¡Exacto! ¡Ay! Me mató el chiste, pero bueno, no importa, se agradece. No le paguen a él, páganme a mí. Bueno, este, mira, Juanito, vamos a tener que hablar con tu abuelita para poderle expresar. Mira, ¿qué te parece que vamos con la niña inteligente para que ella nos hable de las cosas de la comunicación? Así es. Y vamos, con la ayuda de los Ken, súbete, súbanse los pollos. Y listos, vámonos con la niña inteligente. Ahora sí llegué con toda la banda. Por favor, tomen sus lugares, que es momento de hablar con mi amiga la niña inteligente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, doctor. Oye, y por favor, ayúdanos con todos los datos que sepas acerca del lenguaje. Uy, doctor, mire, pues alrededor de dos millones de años la evolución dio un paso importante, la creación del lenguaje. ¿En serio? ¿A poco antes no se comunicaban? ¿Cómo es que le hacían? Mire, pues de acuerdo con un estudio de la Universidad de Reading en el Reino Unido, los orígenes del lenguaje al que conocemos ahora tienen sus inicios ahí con los de nocibanos, neandertales y homo sapiens. ¡Órrales! O sea que, uh, proviene desde mucha ancestrosidad. No se dice ancestrosidad, doctor. Bueno, discúlpeme, así dije yo. Oiga, ¿y qué más han investigado estas personas científicas? Bueno, pues otro gran conocimiento es que la comunicación no es exclusivamente humana. No, 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 los animales se comunican con sus propias especies y también con otras especies, lo que viene siendo interespecie. Por ejemplo, las abejas en un panal, los gorilas. Por ejemplo, los gorilas se comunican con los seres humanos a través del lenguaje de las señas. Es cierto, yo he visto varios documentales donde hacen eso y yo trato de comunicarme con las abejas cuando hago ejercicio. Sí, cuando voy a hacer zumba. Estoy como las abejas. Zumba, que zumba, zumba, que zumba. Ay, doctor, ay, doctor. Bueno, también para eso sirve el lenguaje, para hacer algunos chascarrillos, ¿no? Pero, ¿qué te parece que hoy vamos con Wampi para que a través del lenguaje haga una entrevista? Vamos, doctor, vamos. ¿A quién entrevistará el día de hoy? ¡Qué listo! ¡Efectazo! Soy Dracula Arturo Nospera de la Oscuridad Perpetua, mejor conocido como Wampi. Y he vivido toda la eternidad hasta la eternidad, por lo cual he conocido a miles de personas brillantes. Y hoy aquí me acompaña en la tele de lo más allá, en exclusiva, el inventor del lenguaje con F, Efrencito. ¿Cómo estás, querido amigo? O debería decir, cofo mofo F estafa. ¡Wampi! Agradezco mucho la entrevista y que dejaras de aparecerte en mis pesadillas. Oye, Efrencito, dinos, ¿cómo se te ocurrió hacer este idioma con la F? Ay, Wampi, híjole. Como bien sabes, la humanidad desde los orígenes ha tenido la necesidad de tener y compartir información, por lo cual ha tratado de conservarla, transmitirla y difundirla a través de sonidos, señales, gritos, lenguaje oral, escrito y representaciones gráficas simbólicas procedentes directamente de sus experiencias. Pero a veces necesitamos que no todo mundo se entere de lo que estamos hablando. Y por eso inventamos dentro de los códigos ya conocidos uno misterioso como el uso de la F. Ay, oye, Efrencito, a ver, ¿tú qué sabes todo? Casi pareces Wikipedia, ¿eh? Te felicito, te felicito. A ver, ¿cómo surge el lenguaje? ¡Ay, ay, ay! Pues ahí te va, Wampi. Al principio de los tiempos nos comunicábamos con gestos y señales utilizando nuestro propio cuerpo. ¡Ay! ¡Ay! Una vez solucionado el comunicarnos, ay, como que nos vino la necesidad de transmitir ideas, ¿no? Conceptos, información para la cual era necesario desarrollar un complejo código oral gráfico al cual pudiéramos no solo representar objetos separados, categorizarlos y demás, no, 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 no. Necesitábamos, ay, poder expresar nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros sueños y sobre todo ¡ah! nuestras emociones. Los seres humanos tenemos la capacidad de saber que esto que traes ahí, por ejemplo, se llama ¡manzana! ¡Muy bien! Y, por ejemplo, si ves esa manzana representada en una manzana de juguete, una de plástico, sabremos también que es una manzana. Pero que no debes comértela porque el plástico es difícil de digerir. Ay, bueno, eso ya sería una imprudencia, Wampi. La verdad. O si la vemos ahí también representada en un dibujo, sabemos que es una manzana. Tampoco te la comas, Wampi. Ah, pensé que era un conejito. Bueno, pero ¿y si escribo manzana? Nos llega a la mente una manzana. Y cuando le damos la vuelta a la manzana... Eh, bueno. Qué maravilla, ¿no? ¿Sí se entendió el chiste? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Se entendió, se entendió. Y básicamente eso, Wampi. ¿Cómo ves? Ay, qué maravilla. La verdad es que agradezco todo tu conocimiento, ¿eh? Yo tuve que trabajar en expresar mis emociones porque cuando me enojaba rompía cosas. Ay, no, Wampi. Wampi, hay que trabajar eso. No hay que pegarle a la pared nada más porque sí. Tiene razón. Ahora ya lo verbalizo, ¿eh? Ya lo verbalizo. Muy bien. Y ya sabes, cuando sea algo muy secreto, pufue PDFs ufuzafar lafa F. Ay, ¿qué dijiste? Ay, ah, ¿verdad? Oye, bueno, gracias por todo el gran conocimiento y como dice la chaviza, quedé. Ah, por dos. Adiós. Adiós. Odio, 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 odio. Ah, ¿siguen aquí? ¿Por qué les gusta ver este programa viendo tanta cosa? Odio que vean este programa. ¿Me están escuchando? Odio que les guste, que se diviertan. ¡Ah! ¿Por qué? Váyanse ya. Si no se van ustedes, me voy yo. Váyanse. ¿Ya se fueron? ¿Qué hacen aquí? Mejor me voy yo. Ah, odio, odio, odio. Esto es Cuatro y Medio Datos Curiosos con Pepe Papita. Hola, ¿qué tal? Aquí Pepe Papita y esto es Cuatro y Medio Datos Curiosos. Comenzamos. Número uno. William Shakespeare inventó nuevas palabras. Lo hizo combinando sustantivos, verbos y adjetivos y agregando prefijos y sufijos. A él se le atribuye la invención nada más y nada menos que de unas 1,700 palabras. Ay, literal, que de. ¡Ja, ja! Dos. Hablar más de un idioma conlleva una gran cantidad de beneficios, uno de los cuales es que desafía tu cerebro de maneras que podrían hacerte más inteligente. Aprender otro idioma incluso puede retardar el proceso del envejecimiento. ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja! Tres. México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias. Número cuatro. Hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades que el usuario de una lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles. ¡Oh, saco de blu! ¡Ja, ja! ¡Medio dato! Mi palabra favorita es... ¡Ja, ja, ja! Esto fue cuatro y medio datos curiosos. ¡Arriba, derchi! ¡Oh, va! ¡Sayunara! ¡Nos vemos pronto! ¡Ahí la ven! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pepe papita! ¡Pepe papita! ¡Pepe papita! ¡Ay, bueno, pues muchas gracias a la niña inteligente por estos datos curiosos! ¿Qué? Ay, no, perdón. Hemos tenido problemas de comunicación, ¿verdad, querido profesor Beetlejuice? Profesor Cosquillas, evidentemente los problemas de comunicación están graves aquí. Bueno, ¿y usted compró el agua de rosas que le pedí? Sí, vi al señor Rosas en la mañana. No, pero era el agua la otra cosa. Ajá, hace calor. Ay, bueno, ¿sabe qué? Para no tener más problemas de comunicación, vamos a la preguntería de quién es Ken. Y hoy tenemos un gran invitado. Alguien que ha dado identidad a este país. Nada más y nada menos que... el maíz. ¿Cómo estás, querido maíz? ¡Fuerza, fuerza, fuerza para la entrevista! ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Qué trancha, canalito. Pues sí, me siento bien a gusto de estar aquí con todos ustedes. Aunque yo soy de origen mexicano, mi nombre por el que todo mundo me conoce, pues no lo es, ¿verdad? Ah, ¿cómo te llaman? Tengo varios nombres, canalito. Mira, ahí te va. Aunque también me llamo Nuni, ¿no? En mixteco. También, mira, me puedes llamar aquí para la banda Mok, en mise. Acá, la amiguita que nos está viendo, Shuba, en zapoteco, ¿no? Ya, ya, más en confianza, ¿no? Ya, ya, acá en la reunión, nue, en chocholteco. En fin, canalito, esa es la maravilla del lenguaje. ¿Qué te digo? No, pues la verdad es que a veces las personas tenemos varios nombres. Por ejemplo, mi abuelita siempre se equivocaba al llamarnos a los nietos. Nos decía, tú, Jorjito, tú, Laurita, tú, tontete. Y ya volteábamos, la verdad. Ay, sí, siempre volteábamos, ¿verdad? Pero díganos, ¿en qué ha ayudado usted a esta tierra mexicana? Pues, mire, he ayudado mucho, ¿no? Ya sea en forma de esquite, ¿no? De chilaquiles, de pozole, de unas ricas flautitas, de una tortillita con sal. Ay, papá, ¿qué me dices? De un pan de elote. Híjole, manito. Trato de comunicarme a diario para decirles que la tierra, sus frutos y la humanidad estamos conectados y debemos cuidarnos y respetarnos, canalito. Más que nada. No, hombre, querido maíz, te agradecemos todo lo que nos has dado y también porque cuando hace calor te conviertes en palomita de maíz. ¡Ay, no vaya a ser! ¡No vaya a ser! ¡No vaya a ser! ¡No, no, no, tranquilo! Bueno, ocurrieron algunos problemas. Bueno, pues nos seguiremos comunicando, ¿verdad? ¿Tienes salsa? ¿Quieres ver una película? Ah, bueno, sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si miren, se va a llevar el bonito objeto de novedad. ¡Pásele, pásele, acérquese! ¡Vale veinte, veinte pesos, vale! Pásele, acérquese, venga, sepa acá La tienda de curiosidades llega a la ciudad Curioso es, pues ya lo ve Que con tanta cosa rara nos acerca a crucear Por mares y desiertos Viajamos sin parar Cosas hemos descubierto Que lo van a emocionar Objetos sin sentido Pero de calidad Pregunte con confianza Algo bueno encontrará La tienda de curiosidades Proviene de muchas ciudades Extravagancias y cosas locuaces Tienen a la venta para tus necesidades Si te sientes triste y con ganas de un té En el lejano oriente algo raro encontré Se trata, pues, de la muñeca tetera Que te puede ayudar de mil maneras Ella es una experta Que prepara infusiones Con una tetera Que puede cantar canciones Escucha tus penas Sin objeciones Y cumple tus deseos Sin condiciones La tienda de curiosidades Proviene de muchas ciudades Extravagancias y cosas locuaces Tienen a la venta para tus necesidades En otro de mis viajes al Polo Norte fui Y un libro de almohada me encontré por ahí Era una almohada bien pachoncita Muy parlanchina, relajante y suavecita Me protegió del frío Y el insomnio me curó Y junto con el libro Una historia me contó La gran historia De dos amigos Que juntos resolvían Cualquier desafío La tienda de curiosidades Proviene de muchas ciudades Extravagancias y cosas locuaces Tienen a la venta para tus necesidades La tienda de curiosidades Proviene de muchas ciudades Extravagancias y cosas locuaces Tienen a la venta para tus necesidades Gracias, gracias Galáctica Bienza por sus aplausos Y bueno ha llegado el momento Como bien saben de contar La historia sin histeria ¿Alguien de aquí le gusta contar cuentos? Sí Y entonces porque me ponen siempre a mí Oigan de verdad Ah bueno la verdad es que sí Miren lo que pasa es que de niño Me gustaba mucho el chisme Y luego dije pues qué tal Que en lugar de andar contando chismes Con esa inventiva que tengo Pues me pongo a crear historias Oigan ya hasta la UNAM dijo Que el chisme es una cosa Que incita las no sé qué neuronas del cerebro O sea que conste que lo avala la UNAM Pero bueno Llegó la historia sin histeria Había una vez dos amigos Que seguramente ustedes ya los conocen Que es el doctor misterio Y el profesor cosquillas Juntos investigaban misterios Y atendían una tienda de curiosidades No eran amigos desde que iban a la escuela primaria Se compartían verdad El sándwich de sardina El sándwich de huevo Verdad Amigos inseparables Y parecía que se comunicaban incluso sin hablar No sé si les ha pasado verdad Con alguien Que uno hace una mueca Y le entendió Y no Ajá Así les pasaba a ellos Hasta que un día ¿Qué creen que pasó? Pues que uno de ellos El profesor cosquillas Empezó a decir unas frases Que para el doctor misterio No tenían sentido Por ejemplo Le decía GPI ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de GPI? ¿No? Y el doctor misterio dijo ¿Qué son eso? Gorditas ¿No? Pambazos Exquisitos No 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 era eso Que era gracias por invitar No pues el doctor misterio decía No entendía absolutamente nada Y otro día El doctor misterio le llevó un regalo al profesor cosquillas Y el profesor cosquillas dijo Quedé Pues como que quedé ¿En dónde quedó? Pues que esa era una expresión que se utilizaba Dijo no pues no entiendo absolutamente nada Y así se fue haciendo de miles de expresiones Que no entendía absolutamente su amigo para nada Y se empezaron ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué hicieron? A distanciar ¡Ay no! Sí Pues no te entiendo ¿Qué estás diciendo? ¿No? Ya ven puras frases así Extrañísimas ¿Alguien se sabe alguna de esas otras frases? NTC 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 que son No te creas No te creas NTC No te creas ¡Ay! Mira ¡Qué cosa! ¿Cuál qué? NTP NTP ¿Esa es? No te preocupes No te preocupes ¡Ay ya! Si se saben otras masas No me las digan Pues es horario televisivo ¿Este cuál es? X2 ¿Y X2 qué es? Por dos Por dos No hombre ¿Ven? ¿Ven? Yo no entendía nada Por eso me iba distanciando Totalmente de él Era como si de pronto ¿Verdad? Uno de ellos dijera Que había visto un pato Y el otro dijera Que había oído Una gallina ¿Qué? Es que un día Un día que se fueron de excursión Aunque no se hablaban Uno de ellos dijo Vino un pato Y el otro dijo No Yo oí una gallina Y allí estaban Gallina, pato, gallina, pato Gallina, pato, gallina, pato Pelé y pelé Hasta que dijeron ¿Sabes qué? Tal vez no nos visitó Ni un pato Ni una gallina Pero algo parecido ¿No? Puede ser una gallina bilingüe O un pato que Pues se hacía pato ¿No? Total que dijeron El lenguaje nunca más Nos va a separar amigo Y seremos amigos Forever And ever ¿No? Y entonces dijeron Pues vamos a platicar ¿No? Hacer uso del lenguaje Para que nunca Se rompa nuestra amistad Y colorín, colorete Esta historia Se va Para un cohete Hasta pronto Hasta la próxima Luego me cuentan más frases Por favor Por dos Por dos Por dos Por dos Entre NTP NTC Muy bien Maravilloso Hola, Maravilloso Hola, Maravilloso Hola, Maravilloso Hola, ¿cómo están? Yo soy confuso Y el día de hoy Estoy muy, muy confundido ¿Saben por qué? Sí Ah, porque me compré Un reloj Que decía Que podía nadar con él Lo compré Me aventé al río Y me ahogué Nadie dijo Que tenía que tomar Clases de natación Previamente Ah, qué terrible Pero bueno Tengo otras Milenarias preguntas Por ejemplo ¿Por qué decimos Que una imagen Vale más que mil palabras Pero para hablar Usamos las palabras Deberíamos de usar Imágenes Ah, sería más rápido Y entonces La otra pregunta es ¿Oímos con los oídos? ¿O oímos con los ojos? Ah, qué confusión O cuando alguien dice Soy todo oídos ¿A qué se le fiele? ¿A qué es todo ojo? Ay, ojón La verdad es que yo mejor Ya me voy a tomar Mis clases de natación Hasta pronto Aramán Ay, elote 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 Doctor, doctor Ay, perdón Juanita Es que tu abuelita Me mandó este elote Y me quedé hipnotizado Oye, qué bien cocina Oye, pero ya sabes Hay que hablar con tu abuelita Decirle que hay Distintas formas de expresar El cariño O distintas formas De comunicarnos Sí, doctor Incluso yo le voy a proponer Cocinar con ella O pasar un rato Más agradable Muy bien Por cierto Tu abuelita me invitó a comer Así que vamos para allá Me llevo el elote Pero también Esta servilleta Y a ver ¿Cuál es el sueño De la servilleta? A ver ¿Se lo sabe? ¿Cuál? ¿Cuál? No Servillete Bueno, se intenta lo que se puede Se intenta lo que se puede Ya allá en casita Recuerda No dejes de cuestionarte Porque quien no pregunta Se le duerme el gallo Nos vemos Ahora sí llegaré a tiempo al programa No puedo creerlo Otra vez ya terminó Ay no, Valentín Ojalá te hubieran puesto Bah rapidito Pero ni modo Le haces honor a tu nombre Valentino Valentino Adiós Adiós